Madre mía Hay que bailar un poquito, hay que bailar un poquito Tenemos al obispo Y al charleston, a la alemana Al hippie que viene solo Pero no las falta nadie Daenerys y su dragón Freddy Mercury Prima y Pedro Picafiedra Lobi y el pirata El grupo de los años 20 de los charleston Pirata del Caribe El negro de Guasa con sus dos colegas felices Con sus dos amigas que están encantadas del negro de Guasa La que le ha pillado Pero que luego la ha soltado Porque le ha pillado pero luego la ha soltado Así nos vale Y a Máscara a los payasos Esta que no participa la JOL Y el grupo hippie Con su autobús Y SIDRA Los bomberos, los romanos Y los mimos Y SIDRA Cambiamos, cambiamos el orden, cambiamos el sentido Vámonos Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, eh Un, dos, tres, eh Un, dos, tres, arriba Tique, 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 tique ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! ¡Ese aplauso para todos! ¡Bravísimo!